Me tienes mal, mal, fuera de mí ¿Qué viste en ella que no ves en mí? Tu viste sucio, perdí la razón Sacaste el psycho que hay dentro de mí Si no tienes un tiempo, presiento que hoy mismo te irás a sus brazos Le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado No quiero pensarlo, tu boca en sus labios Sigues jugando al macho alfambor Hoy estás guapo pero pronto estarás calvo Cuando te rompan tu paz y corazón Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando Despacio, tras de tu espalda voy Como un psycho amor Despacio, tu sombra ahora soy yo Soy una psycho amor Yo sé a dónde sales, conozco tus males, tus niños, tus trucos Tu falso speech de introducción, me cabe escucharlo No puedo asustarlo, no estar a tu lado Sigues jugando al macho alfambor Hoy estás guapo pero pronto estarás calvo Cuando te rompan tu paz y corazón Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando Despacio, tras de tu espalda voy Como un psycho amor Despacio, tu sombra ahora soy yo Soy una psycho amor Sigues jugando al macho alfambor Hoy estás guapo pero pronto estarás calvo Cuando te rompan tu paz y corazón Cuando te rompan tu paz y corazón Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando Despacio, tras de tu espalda voy Como un psycho amor Despacio, tu sombra ahora soy yo Soy una psycho amor Subtitulado por Jnkoil